Saludos mis amigos de Tierra Biker México, el día de hoy les traemos un review, algo que yo les quería compartir sobre la compra de un casco, un nuevo casco que vamos a estar utilizando, antes de mencionarles que casco hemos adquirido, si me gustaría invitarlos a que se puedan suscribir al canal, que le den un like a este video si es que es de su agrado. Muy bien amigos pues ya que hemos regresado de la intro, tenemos un casco que compramos en la página de FCMoto, es una página, es alemana esta página y como tal, pero tienes la oportunidad de poder ingresar a esta en el idioma español. Tuve que pagar un impuesto aduanal de alrededor de $1,350 y tantos pesos, entonces lo que incremento el costo de este casco, entonces les comentaba ya el casco de $7,300 incremento su costo aproximadamente a unos $8,600, $8,700 pesos. Entonces les comento esto amigos, yo sé que algunos van a decir, es que le estás metiendo mucha paja al video, estás hablando mucho, pero creo que si es importante que ustedes conozcan que cuando hagan una compra de este tipo, van a tener que pagar impuestos, aunque pagué impuestos y aunque el casco salió un poquito más caro de lo que tenía planeado, les voy a poner la comparativa aquí en pantalla, en México este casco lo compras en una tienda que sale alrededor entre $11,000 y $12,000 pesos y nosotros pagamos $8,700 pesos, o sea si hay un ahorro, esa parte también es bien importante. Pero bueno, vamos a pasar a lo importante, a lo que nos importa de este video y vamos a ver que casco compramos. Y así es amigos, hemos comprado un casco de la marca Shark, como lo pueden ver aquí. Y es un casco de carbono, este casco, pues nos dimos a la tarea de estar investigando, vimos bastantes videos en YouTube que yo creo que ustedes les servirán mucho. Y nos decidimos por este bello casco que ya viene con una mica ahumada con material que evita las rayaduras, que eso es algo bien importante y también por lo cual me animé por este casco, porque es lo que les mencionaba, las rayaduras, al menos a mí sí me causan un problema en mi visión cuando manejo de noche. Obviamente no voy a usar esta mica de noche, ¿verdad? Pero es súper importante porque ya trae esta de serie. Bien, la vamos a poner por aquí. Aquí tenemos el casco. Ahora también viene lo que es ya un pinlock, que es súper, súper necesario para lo que es utilizar tu casco, evitar que se te empañe la mica. Y pues bueno, esto que ya venga de serie, pues está súper padre porque regularmente un pinlock te cuesta alrededor de 700 u 800 pesos en el mercado, dependiendo el casco. En algunos casos hasta 1,100, 1,200 pesos. Yo, por ejemplo, cuando compré el pinlock del casco de este HJC, me costó alrededor de 800 pesos. Bien. Entonces aquí tenemos un pinlock, esto está padrísimo. Y ahora sí, viene la hora de la verdad. Tenemos aquí una bolsita muy mona, muy coqueta. La vamos a abrir. Y... ¡Tarán! Con ustedes el casco Shark Spartan 1.2 versión carbón. Vamos a acercarlo un poquito a la cámara, para que ustedes vean los detalles y lo precioso que está este casco. Vean. Tiene sus alerones, bueno, aerodinámicos. Tiene su cuenta con sus entradas de aire. Esta de aquí también. Que muchos dicen, que esta es más que una entrada, una salida. Viene con su mica antirrayaduras. No cuenta con broche. Lo que nos pudiera tal vez afectar un poco en lo que es, este... Cuando vamos muy rápido. Pero, la mica se siente bastante firme. La verdad es que está hermoso, amigos. También tenemos lo que es... Viene con estas... Son tiras antirreflejantes. Que por lo que yo estuve investigando de este casco. Resulta que, en Francia, es obligatorio que pongas estas micas reflejantes. Bien. Tenemos, este... Viene... Este casco ya viene con lo que es... El cierre de doble hebilla. Aquí no sé si lo alcancen a... A ver. Porque tenemos muchas, este... Oiga, etiquetas. Aquí. Este cierre de doble hebilla. Es el que... Pues, es muy viejo. Pero es el más seguro que hay. Algo bien importante. Espero que se alcance a ver en la cámara. Es que este casco. Ya cuenta con guías. Por si necesitas utilizar lentes. Que es algo que yo necesito utilizar mis lentes cuando manejo de noche. Este... Los puedes, este... Aquí tiene... Ya lo que es... Esta parte de aquí está adaptada para que puedas usar tus lentes. Y... Bueno. Cuentan... Ya con sus visores. Por si traes la mica transparente. No tengas que... Estar, este... Haciendo el cambio. Este se activa desde aquí. De una manera muy padre. Y... Pues, bueno. Este casco viene... Y ya cuenta con una certificación DOT 22.05. Que es... La certificación... Perdón. Acabo de decirles una metrita. Cuenta con la certificación S. Que es la certificación EUR. En la versión 22.05. Que si muchos se han puesto... O se han dado la tarea de investigar. Podrán darse cuenta que esta certificación ya factorizada. Actualmente ya contamos con la 22.06. Y bueno. Si quieren saber más acerca de certificaciones de casco. Les recomiendo un canal que yo he estado viendo. Que se llama Hablemos de Motos. El cual es buenísimo. Y... El conductor. O bueno. La persona que dirige el canal. Y que es quien... Este... Este... De lo que es el HJC. Créanme que si hay una gran diferencia. Otra cosa que me animó también a buscar un casco. Sobre todo en este caso. Que es un casco de entre turismo y circuito. Es el ruido. Este casco cuenta con este sistema. Que nos ayuda a disminuir el ruido. Y sobre todo. Pues lo que es la aerodinámica. Y la acumulada. Este... Yo nunca he tenido... O había tenido un casco de carbono. Por lo que les puedo decir que es muy ligero. Y ahorita pues vamos a hacer la prueba de oro. Que es ponernos el casco. Para ver si realmente es cómodo. ¿Vale? Espero no despeinarme. Ah, pues pequeño chascarrillo amigos. Vamos a ver. Ya ha llegado el momento de la verdad. Y les puedo decir. Que en verdad amigos. Esto es súper cómodo. Algo que me pasaba con el HJ. Si es que los cojines me molestaban. Pero aquí no sucede esto. De hecho. El casco me queda súper bien. Me permite hablar bastante bien. Y se siente increíblemente cómodo. Puedo mover el cuello. Súper bien. Arriba, abajo. Y la verdad. Es que. Si. Si es lo que promete. Me lo voy a quitar. Porque tal vez no me escuchen muy bien. Pero. En verdad que es muy cómodo. Los colchones se sienten. De una calidad. Extraordinaria. Este. Les puedo decir que. Creo que hice una muy buena compra. Ahora ya nada más falta hacer una pequeña prueba. Pues obviamente. En Jamaica Green. Pero. En verdad que el casco se siente súper bien. Ahora la prueba que vamos a hacer. Es en la calidad del audio. Y pues como se sentiría. Después de traerlo. Un cierto rato. En la motocicleta. Y todo esto. Pero. También. Este casco cuenta con lo que es. La certificación. Sharp. Que es algo diferente. En donde cuenta con cuatro estrellas. Esta certificación. Este casco no puede alcanzar las cinco estrellas. Es porque. Y cuenta con lo que son. Estos visores. Este que baja. Entonces. Todo casco que cuente con este sistema. Nunca va a alcanzar. Aunque sea muy bueno. La certificación. Este. De cinco estrellas. Bien. Muy bien amigos. Pues ya hemos ido. A dar. Lo que es una vuelta. Con este precioso casco. Sharp. Este. Que les puedo comentar. O cuáles serían mis comprimientos. Y como tal. La mica. Bueno. Y respecto que toma el casco. Con esta mica. De color negro. Es. La verdad es que es. Muy bueno. Es bastante bueno. Me voy a acercar a la cámara. Para que. Y. Lo puedan observar. La verdad es que. En este caso. El casco. Toma una. Un aspecto. Bastante agresivo. Bastante racing. Por llamarlo. De alguna manera. Bien. Y. Es. Muy cómodo. Sin embargo. Si presenta un pequeño dolor de cabeza. Yo considero que es a raíz. De que pues. Los cojinetes. O los acolchonamientos. Están nuevos. Y. Por esta parte. Les puedo decir. Que la visión con esta mica. Es muy buena. Y. De igual manera. Se presenta. Con lo que son. Las gafas de sol. Que tiene. Integradas. El casco. Si es más tenue. La visión con las gafas. Que con la mica. La mica. Es un poco más oscura. Las utilice. Las utilice combinadas. Si. Tiene una buena visión. Realmente. No es que se oscurezca tanto. Es cómoda. Y nada agresiva. Para lo que es. La vista. En cuanto al. El ruido. Les puedo comentar. Si es bastante silencioso. El casco. Realmente. Si es lo que. Lo que mencionan. En algunos videos. Si lo comparamos. Con el HJC. Que tenemos por acá. Si hay una gran diferencia. En cuanto. Lo que es la entrada. Del ruido. De hecho. En algunos casos. Hasta la motocicleta. Yo sentí. Que como que no sonaba. Digo. Es una ninja. Una ninja 400. Y es que son muy silenciosos. Cuando traen. El escapo original. Este. A diferencia. Del HJC. Y se los comenté. Creo que al principio. El HJC. Cuenta con unos cojines. En la parte de aquí. Un aconchonamiento. Que realmente. Si es algo molesto. Este. En este caso. No. No se. No se comportan. O no se presentan. En este casco. Por lo que. Lo hace bastante cómodo. Es muy. Muy ligero. En verdad. Que. Pareciera. Que no traes. Casco puesto. Porque te permite. Moverte de una manera. Muy cómoda. Algo que me gustó. También bastante. De este casco. Fue la aerodinámica. En verdad. En ningún momento. Sentí. Que mi cabeza. Empezara. Como que a bailar. Ya ve que. Que cuando. De repente. Vas a una velocidad. Ya elevada. A 110. 120 kilómetros. Por rato. Pues. Tu cabeza. Empieza a bailar. Este. Por cuestiones del aire. No. Estos alerones. En verdad. Que si hacen su trabajo. Este. Es muy. Son muy prácticos. Y si permiten. Que el aire. Pues. Corra. De tal manera. Que. Tu cabeza. Se mantenga. Pues. En su lugar. Sin que te esté bailando. En el agarre. De las cebillas. Es muy cómodo. Este. Antes. Algo que me pasa. A mi. Es que. El tener barba. Este. Cerrada. Y al tener. Me crece la barba. Hasta acá. Hasta acá. Verdad. Este. Estas cintas. Luego se me atoraban. Con los vellos de la barba. Y me los jalaban. Pero con estos cojinetes. Que trae. Estas protecciones. El casco. En verdad. Que. Este. Lo sentí. Síper cómodo. En ningún momento. Sentí ese. Es amonestria. ¿No? Este. Algo que se me olvidó. Mencionarles. Es que. Este casco. Ya trae integrado. Lo que es el. El cubrebarrillas. Y. Bueno. Este. Lo pudimos accionar. Para. Pues. Producir también. Un poco. El sonido del aire. Y pues. Tiene un buen funcionamiento. Y es muy práctico. Pues. Que esté incluido. ¿No? Porque lo puedes meter. Y lo sacas. Lo metes. Y lo sacas. Y ahí. Está. En cubrebarrillas. Yo puedo decirles. Digo. Eh. Es el mejor casco. Que he probado. Hasta la fecha. No soy un experto. En este tema. Si les recomendaría. Un casco. Como estos. Este. Por la comodidad. Sobre todo. La confianza. La dudabilidad. Y que pues. Son cascos certificados. Y eso. Que algo. En lo que nos debimos descartimar. Pues. Es en lo que gastamos. Para nuestra profesión. Y digo. Este. Como se los comentaba. El hecho de poderlo haber. Adquirido por medio de la página. De FC Moto. Que nos ayudó. A reducir el costo a unos 1500. Casi 2000. ¿No? Entonces. Este. Pues este será nuestro nuevo casco. Utilizaremos más para ruta. Si tienen alguna duda o comentario. Amigos. Pues. Con mucho gusto. Los estaremos atendiendo. Atendiendo siempre con respeto. Espero que este pequeño. Unboxing. Pues haya sido de su agrado. Digo. Nos dimos a la tarde. Traerlo. Porque me di cuenta. De que no había un unboxing. O un. Review. De este casco. Pues. De alguien hecho. Que lo realizara alguien. Aquí en México. Y pues. Estas son las impresiones. De este casco. La verdad. Es que quedo muy contento. Muy satisfecho. Y pues bueno. Este. Pues amigos. Por mi parte es todo. Mi nombre es El Jax. Mi motocicleta es Jamaica Green. Como se los he dicho muchas veces. Respeta a tu moto. Y tu moto te respetará a ti. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.